Aquí la improvisación plena, Canal 73. Cuando el gallo cante justo al amanecer, mirando ventana no me alcanzarás a ver, tienes la razón que nunca quise saber, no lo pienses más, está bien. No preguntes cómo voy a caminar, amor, cómo me cuesta volver, no preguntes cómo voy a caminar, amor, a la orilla de este cielo. Chao, nada más, y ahora me toca saltar, ya donde tú vayas, jamás voy a pisar, nunca hablamos tanto de qué íbamos a hablar, no lo pienses más, está bien. No preguntes cómo me voy a llamar, amor, todavía no lo sé, no preguntes cómo me voy a llamar, amor, por más denso que hoy seré. Paso horas hablando cómo me voy a arriesgar, solo soy la piedra que no deja de rotar, caño en mi destino para no dejar de tocar, ya no lo pienses más, está bien. Con ustedes en Chidán, ¿cuál es tu nombre? Mario. 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 Mario, ¿así nomás o nombre artístico? Mario. Mario. Con ustedes en Chidán, Mario. Primero de aquí en Chidán, ¿tú eres Chidanejo? No, soy San Carlino. San Carlino, buena, buena. San Carlino y estudio acá en Chidán y aprovecho de tocar... Ubica la familia Busto. ¿Familia Busto cuánto? ¿Marcelo Busto? Que falleció, Julián Busto, no Busto, espera, está casado con la hermana del alcalde Arzola, era bien conocido en San Carlos, Julián, que falleció. No lo ubico. Bueno, pero tu nombre es... Mario Fuentes. Mario, Mario Fuentes, pero... Qué gusto tenerte acá en Chidán, po. Qué gusto tenerte y hace tiempo que andas por acá, vienes todos los días, estudias. O sea, que estudio acá, entonces vengo todos los días y aprovecho de tocar en las tardes y así poder costearme los pasajes, la comida acá en Chidán, que igual sale carita la cosa. ¿Alguna crítica constructiva a los alcaldes, concejales, ahora que está de moda el tema de los concejales, alcaldes? O algo que hacer, algún consejito para hacer. Bueno, al alcalde más que nada decirle que no simplemente se haya lucido con el mundo cuando estaba haciendo candidatura. O sea, porque por lo menos yo y unos amigos tocando ahí mismo, paso por el lado de nosotros, ni siquiera 10 pesos, no he hecho. O sea, tampoco no es por decir que todo el mundo tiene que dar plata, pero es que hay veces que hay que pegarse un poquito a la cachada y darse cuenta de que el arte en San Carlos, Chillán, bueno, y en todo Chile relativamente debería ser más ayudado. Porque nadie lo ayuda en realidad, o sea... Conciencia. Hay que tener más conciencia. Conciencia, conciencia de que... Oye, sí, una cosa. Oiga, cuesta estar en la calle cantando, no cualquiera hace arte en la calle y tiene la... Oye, estoy hablando con un tremendo artista. Ahora estoy haciendo, un rato más voy a hacer un video. Tremendo artistazo, de verdad, gusto haberte encontrado acá y qué bueno que estés en la calle, ojo. Qué bueno que estés en la calle y no estés encerrado en algún pub por ahí, no, que la gente te vea. De hecho, hartas... Y ese es el objetivo de nuestro canal. Claro, hartas personas me han dicho que vaya talento chileno y cosas así. Bye, y cómo se... Vamos a hacer una votación aquí entre las personas que vean este video. Si de acuerdo a los me gusta, vamos a postular a Mario. Ahí veremos... Para que no lo estén llamando, como dices, te estamos llamando, no, aquí se llama la gente, efectivamente aquí se llama la gente. Llamamos aquí a 33, Canal 33, a participar. Vamos a seguir tu video a través de... Bueno, ahora, Facebook. Pero, Facebook. Es la red social que más se ocupa. Rodrigo Alderrama, acá, quien habla. Y vamos a difundir esto. Y Chile Turismo, en YouTube. Así que... Tengo un desfase, creo, de 24 horas. Así que mañana a esta misma hora, son las 8 de la tarde, hoy día, 8.05. Las 7.05. Mañana a las 7.05 debería estar más o menos saliendo al aire. Vamos a tener un desfase de 24 horas. Para que te veáis, pues. Sí, papá. Y comentí. Oye, dan un saludo también aquí a Canal 33, que estamos también. Igual es un esfuerzo estar aquí. Un saludo a Canal 33, que... Bueno, se nota que están haciendo algo por el arte callejero, que en realidad es importante. Porque yo creo de que, bueno, si hubieran más artistas callejeros tocando en las calles, yo creo que la gente sería más feliz. Sinceramente... Y de verdad que sí. Creo que eso sí. Porque por lo menos yo, cuando toco en las micro, porque bueno, yo toco en las micro y en la calle. Y bueno, cuando toco en las micro, la gente se alegra porque le entreguieron un poco el viaje, que más que mal es la idea. Si alguien te quisiera contratar para un cumpleaños, que ustedes hay un cumpleaños feliz, para alguna, no sé, para alguna persona. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Radio, Facebook? Bueno, sí, de Facebook. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, es que es medio raro. Es Mario Super Tramp. ¿Super Tramp? Con T. Sí, Tramp con P. Con P final. ¿Tramp? Claro. ¿Y algún teléfono? Sí, 88-292-04. ¿De qué compañía? Entel. Entel. No tengo más. Para que te llamen, oye, aquí yo creo que hartas cancioncitas hay escondidas por ahí más todavía. Claro. Y para algún cumpleaños feliz, para alguna serenata, alguien que quiera hacer algún regalo de novedoso, que regale música. Aquí, interesado, no se preocupe, que no puedo rogar en realidad con lo que me quieran dar, soy feliz. Uy, qué bien, con esa humildad va a llegar muy lejos, muy lejos. Un gusto verte, Rodrigo, cuídate. Ya pues, nos vemos aquí, saludando aquí a Chillán. Un gusto verte, Rodrigo. Un gusto verte, Rodrigo. Un gusto verte, Rodrigo. Un gusto verte, Rodrigo. Un gusto verte,royales. entonces